En esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunos consejos necesarios para reducir el riesgo de transmisión del virus que provoca la enfermedad del COVID-19 entre las personas en la comunidad. Para saber cómo cuidarnos y cuidarnos de más es necesario conocer que puedo contagiar si estoy en contacto directo con secreciones respiratorias que las personas infectadas por el virus eliminan al toser o al estornudar o bien al estar en contacto con superficies contaminadas por el virus. A partir de esta forma de transmisión que tiene un virus es que entre las medidas que se recomiendan aplicar está la higiene de virus. Es necesario lavarse las manos con agua y jabón o bien utilizar frecuentemente soluciones o desinfectantes a base de alcohol para ser explotado de manos. Otra de las medidas es lo que conocemos como medidas de higiene respiratorias y en relación a ellas ustedes deben saber que deben cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar utilizando pañuelos descartables para contener las secreciones respiratorias y posteriormente desecharlas en bolsos de residuos. En caso de no contar con pañuelos respiratorios deben toser o desinfectar hacia la cara interna del codo sin utilizar las manos. Otra de las recomendaciones es la ventilación, limpieza y desinfección de los ambientes en los cuales circulamos habitualmente las personas. En relación a ello es necesario que sepan que el virus a los 5 minutos de estar en contacto con los desinfectantes de uso habitual se inactiva. Entre estos desinfectantes lo que se recomienda es de lavandina de uso doméstico. La dilución correcta de esto es 100 mililitros de lavandina en 10 litros de agua. Por último la recomendación que se realiza es el distanciamiento social. Si vas a salir de casa es necesario que recuerdes que debes mantener una distancia entre las personas que te rodean de más de un metro cincuenta y esto se debe a que el virus al ser eliminado por medio de las gotitas de luz a través del estornudo o de la tos alcanza distancias de hasta un metro cincuenta. Por último recordar esta enfermedad la obtenamos entre todos. Estas son recomendaciones de la carrera de licenciatura de la enfermaría de la Universidad Nacional de Canción. Muchas gracias. Gracias.